El punto número 10 Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno de Interior y Personal sobre la relativa a la propuesta de resolución del expediente de revisión de oficio de declaración de nulidad del pleno hecho del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el 3 de septiembre. Esto, ustedes recordarán, el Partido Popular intentó, a través de una moción, modificar el reglamento. Esto ya vimos que no es posible, ha habido un expediente y el expediente ha resuelto que realmente no se puede, con una moción, modificar un reglamento orgánico ni un decreto. Es decir, hay un trámite que se ha seguido. Y, efectivamente, a partir de ese momento, a partir de septiembre, se inicia esta revisión del reglamento que en este pleno se intentará, si hay acuerdo, aprobar. La primera moción es solicitando la retirada por parte del Gobierno de España del anteproyecto de ley de la regularización y la sostenibilidad de revisión pública y, por otro lado, la nueva regulación del Gobierno y la revisión local. Es decir, nos parece que esto es otro atropello, una vez más, y el intendente Segovia propone, una vez más, que el Gobierno haga sus tareas como debe hacerlas. Vamos a ver si lo conseguimos. Una siguiente moción es sobre instalar a la Junta de Castilla y León a que anule la resolución de 8 de febrero del 12. Ya saben ustedes que hay un acuerdo para que toda la atención sanitaria se fije en San Lorenzo y se cierre en el Centro de Salud 1, 2, 3 y Segovia Rural. Esta mañana ha habido una reunión con el consejero aquí en Segovia a la que ni siquiera hemos invitado. Es decir, parece ser que había una reunión, no hemos sido convocados a esa reunión. Es decir, de alguna manera marginan un poco a la ciudadanía y marginan a la Junta de Segovia, que es quien, en definitiva, representa a esta ciudad. Eso nos parece incomprensible y, en fin, sea objeto de discusión en este pleno. ¡Gracias!